El uso de perros entrenados para investigar un crimen es una práctica frecuentemente utilizada pero muy discutida. La prueba generada por el uso de perros es especialmente complicada porque los perros, como todos sabemos, no hablan. Por eso siempre trabajan junto a un guía quien los acompaña e interpreta lo que el perro marca. Esto ya no se enfrenta a un problema. Es muy difícil controlar que el guía esté transmitiendo correctamente lo que su perro quiso decir, pues el guía podría equivocarse o mentir. Otro asunto problemático es que el guía puede incentivar a su perro para que resuelva de una manera particular. Este acto puede ser voluntario si el guía sabe quién es el sospechoso y quiere que el perro lo marque o involuntario mediante gestos o tonos de voz que condicionan el accionar del perro. Por estos motivos, los países que admiten este tipo de evidencia exigen ciertos requisitos para reducir el riesgo de error. En primer lugar, se exige que se realice una segunda prueba con otro perro y con otro guía para comprobar si resuelve lo mismo que el primer perro. En segundo lugar, se exige que el procedimiento se realice bajo doble ciego, es decir, que el guía no sepa quién es la persona o el lugar sospechoso. Así se evita que el guía pueda incentivar al perro a hacer un marcaje específico. Si el perro debe seguir el olor de una persona en particular a partir de un objeto, otro requisito importante es que estemos seguros de que ese objeto pertenezca a la persona a rastrear y que no haya sido manipulado por otras personas. Debe considerarse también que el olor de una persona tiene una duración limitada en los ambientes y los objetos. También es importante corroborar que tanto el perro como el guía se encuentran entrenados. Para esto los países deben tener alguna forma de otorgar una certificación con control de un organismo estatal especializado. En Argentina no existe nada de esto de forma obligatoria, por lo que cualquier persona puede trabajar con su perro en un caso penal. Para cerrar, imaginemos este caso. En un aeropuerto, un perro marca una valija señalando que allí hay drogas. ¿Enviaríamos a la persona a la cárcel inmediatamente? Vaya, no era que le simpatizara, es que olfateó sus narcóticos. Claro que no, abriríamos la valija y comprobaríamos si hay droga. Este ejemplo nos sirve para terminar de entender que este tipo de prueba constituye únicamente un indicio que debe ser corroborado con otra evidencia complementaria.